Necesitamos fotografías. Todas las fotografías que más puedan. Tiene un mensaje. Él está pensativo. En cuanto a brillo, los estudiantes, las tablets y el celular en mi clase son protagonistas. Porque el estudiante muestra por medio de las fotografías que toma la belleza de nuestra región, la belleza de nuestro país, sus sentimientos y sus gustos. Con las tablets, vamos a buscar los elementos del salón de clase. ¿Está listo? ¡Sí! Ok. A mí me gusta la clase de inglés porque es muy bonita y aparte de eso, podemos aprender a manejar las tablets y aprendemos a hablar inglés. De esta manera, los estudiantes se divierten, practican, es dinámico y significativo para ellos. Cada semana, ustedes van a enviar al grupo una lectura de cinco minutos acompañada de un texto para evaluar la comprensión lectora. Y los resultados son evidentes, reflejados en el buen uso que se le dan a los dispositivos móviles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!